En este día de tu cumpleaños No recuerdo dónde estará En aquel amor que te das tu triste Mi corazón no voy a olvidar Tan solo ayer me haces brazos Tan solo ayer te haremos de ti Pero yo tengo aún la esperanza Y que algún día te acuerdas a mí Eres un peor, mi vida, eres un traño Mi amor, hoy tienes el dedo En tu vida, mi alegría Mi corazón, mi feliz cumpleaños Mi vida, mi feliz cumpleaños Mi amor, y cuando te llevo a los Tantas velas en el cielo Me agachó Mi amor, y cuando te llevo a los Tantas velas en el cielo Mi amor, y cuando te llevo a los Tantas velas en el cielo 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 El deseo de corazón El deseo de corazón Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mi amor El cerebro de tu vida La alegría de corazón Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mi amor Y con el recuerdo ¡Suscríbete al canal!